Archivos y directorios en Linux Primero y principal, veamos donde estamos parados con pwd de Print Working Directory y podemos ver que estamos en barra root, el home del usuario root ls-lah nos va a mostrar todo el contenido del directorio incluyendo archivos y directorios ocultos y nos va a informar su tamaño en unidades humanas ls-sin-parámetros solo nos muestra los archivos de directorios para crear un archivo podemos usar el comando touch esto va a crear un nuevo archivo y en el caso de que ya existiera le va a actualizar la fecha de última modificación vimos que ls-sin-parámetros solo muestra los archivos de directorios normales para crear uno oculto hay que poner un punto al nombre del archivo o directorio ls-sin-parámetros nos muestra solo test que es un archivo normal ls-sin-l nos brinda información adicional pero no muestra los ítems ocultos para verlos tenemos que añadir "-a", acá está nuestro oculto .hidden y nuestro archivo normal test para eliminar archivos o directorios que estén vacíos podemos utilizar rm para crear directorios utilizamos mkdir que viene de make directory por supuesto para crear un directorio oculto pondríamos un punto antes del nombre dentro de un directorio podemos tener archivos normales archivos ocultos y también otros directorios dijimos que rm puede eliminar directorios siempre y cuando estén vacíos sin embargo va añadiendo "-r", esta eliminación va a ser recursiva y vamos a aprovechar a añadir "-f", para forzar la eliminación mkdir por defecto solo permite hacer un nivel de directorios para crear múltiples directorios anidados tenemos que añadir el flag "-p", esto va a crear no solo el directorio final sino los directorios padres que pongamos en el patch algunos directorios especiales son punto que es el mismo directorio donde estamos trabajando y punto a punto que nos lleva un directorio más arriba una manera más eficiente es utilizar pushd este comando permite apilar los directorios de trabajo en una pila de directorios de manera que es más sencillo cambiar entre múltiples directorios popd va a remover el último directorio agregado a la pila al ejecutarlos ambos comandos imprimen la pila actual de directorios otra referencia especial es con el tilde de letra ñ se puede introducir con alt 126 en teclados españoles y eso nos lleva a nuestro home vamos a crear un directorio nuevo para copiar y mover archivos cambiamos el directorio de trabajo con cd y una vez dentro vamos a crear tres archivos con touch podemos ponerlo uno al lado del otro separado por espacios para copiar usamos cp abreviación de copy por ejemplo copiamos f1 a un nuevo archivo f4 para moverlo utilizamos mb abreviación de move y hay que tener mucho cuidado porque acabamos de pisar el contenido de f3 en este caso está vacío pero podría tener datos importantes no existe un comando para renombrar archivos sino que simplemente los movemos de un archivo a otro volvemos a donde estábamos con cd doble punto y copiamos el contenido del directorio test a test2 da un error porque cp va a copiar sobre un archivo salvo que le digamos que queremos hacer una copia recursiva con menos r ls menos l nos muestra ahora test2 indicándonos que es un directorio con la letra d mientras que vemos acá son los permisos del archivo directorio las primeras tres son los permisos del usuario las segundas tres son los permisos del grupo del usuario y las últimas son los permisos del resto de los usuarios r quiere decir permisos de lectura w permisos de escritura x permisos de ejecución este es el usuario propietario del archivo y este es el grupo propietario del archivo como detalle interesante para poder cambiarnos adentro de un directorio necesitamos tener permisos de ejecución y 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